Vamos a hacer una miniatura de una abeja Y si quieres que haga más figuras, déjalo en los comentarios Y muchas gracias por todo el apoyo que me han dado, ya somos 42 suscriptores Y vayan a suscribirse al video, que creo que les muestre el video, puede ser que aparezca aquí o no No lo sabrán, a suscribirse a su canal Entonces, empecemos El Kramaka le dije que exista el Lendid Dragon Y ahora sí, tenemos una misión, matar el Wither y el Lendid Dragon Creo que más fácil va a ser el primero el Wither Pero no lo sé Bueno, vamos a dormir, a mimir Mimimi What, sí que mal Estamos en la versión 1.2, algo así No sé, no me acuerdo Podemos nadar, eso sí Eso sí, podemos nadar y bien Todo chido Y voy a mostrar un video como para instalarlo Entonces, ten pendiente el canal para que lo instalemos Bueno, vamos a... bueno, ¿se acuerdan? Se ve en el interior, hicimos la mesa de encantamiento Bueno, creo que hoy la vamos a ocupar, para seguir Vamos... ¿Cómo se será? Esto lo ordené yo fuera de cámara, que se ve bien chido Está chido Vamos a necesitar... Vamos a necesitar... Una mesa de castigo Palito que es Y esto así Para tener una pala ¿Y por qué se preguntarán? Porque yo dije en el comienzo que íbamos a hacer un pixelar de abeja Para decorar mi mundo Y si quieren que hagamos más pixelar, déjenlo en los comentarios En los comentarios Para... Por cierto Pronto voy a empezar a jugar con un mando De play Entonces, van a escuchar como O pueden ser que lo quiten No sé Entonces, escucha Y va a ser mejor en PvP Porque lo puedo mantener presionado Y va a estar... Bueno Vamos... Lo primero Lo primero Para hacer pixelar necesitamos Crava Arena Y el color Y se preguntaron ¿Por qué? Para hacer así de amarilla Mojarla Y para que quede bonita Entonces Creo que voy a hacer un taila Consiguiendo Las cosas Bueno Ahorita nos vemos ¡Gracias! 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 ¡A mí me lo puedo hacer de ahora! ¡Para mí, bueno! ¡Dale ahora! ¡Vamos a conseguir unas cañitas de azúcar! ¡Bien! ¡Unas cañitas de azúcar! Voy a poner unas aquí... Por aquí, 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 por ahí. Bueno, es una florecida. Corremos. Me persiguió. Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, corre, corre, corre. ¡Ah! 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 Bueno, empezamos a crastear. Hacemos bastante tinte, 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 tinte. Me acomodan mi silla. ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Listo! Vamos a agarrar, vamos a agarrar. Varios, 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 vamos, 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 vamos. Tenemos 35. Si no, vamos por aquí. What the fuck? Esto. Esto es lo que podemos hacer. Y conseguimos un montón de estas. Pero también necesitamos negra. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Necesitamos negra también. Ya va. No tengo graba ahí. Tengo bastante graba ahí. Voy a hacer esto así. Esto. Bueno. Ahorita volvemos. Le busca bastante tinte de calamar. Ahorita volvemos. No, no lo puse pa' craftear, porque si van a aburrir, bueno. Ah, mi, mi. Uh, es el mediodía. Vamos, vamos. Un creeper. ¡A por el creeper! Vamos a asesinarlo ¿Me va a lagueado? ¿Por qué? ¿Qué? Me va a lagueadísimo Me va a lagueado, pero bueno Tengo que hacer algo para que no me vaya tan lagueado Bueno, después de resolver Me lo como Me enfrento al siguiente creeper Ah, no estoy no está tan lagueado Pero voy a Vamos a empezar haciendo La abejita Vamos, la hacemos aquí Yo creo, sí, aquí Aquí La hacemos aquí Hacemos los bloques Tucutucu 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 Aquí Agüita Ah No, hombre chico No Bueno Ah, el agua Tucutucu 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 aquí Tucutucu 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 yo creo que primero tengo que hacerlo duro porque si no aquí lo rompemos es la guía oíste es la guía picamos aquí picamos aquí picamos aquí porque se cae a ver será porque tiene la sensibilidad muy alta ya me ve ya muy lagueado no sé por qué bueno a ver aquí 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 así creo no sé qué estoy haciendo gente no tengo ni la mayor idea qué cosa hago yo yo creo que estoy haciendo algo muy feo quita 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 aquí 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 creo que está quedando bien creo si vamos a esto aquí no en serio chaval yo creo que esto me está quedando feo dejen en los comentarios del 1 al 10 del 0 al 10 cuánto les gustó bueno chaval esto es un monstruo esto es un monstruo esto es un monstruo mejor hago un picacho picacho así 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 ay 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 dios santo esto está quedando feo creo ese cofre que sale ahí qué cosa hay ahorita no necesito cofres salto huipi un poquito para atrás hay gente yo creo que bien endurece todo esto y ahorita volvemos pero ya lo tengo todo duro entonces voy a hacer así 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 adentro tiene que también bueno vamos a hacerlo adentro creo que afuera son dos son dos creo creo que son dos así 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 entonces tú voy a poner esto aquí y aquí aquí ahí va ahí está más o menos tengo que hacerle las alas no es broma pero ya está quedando bonito así después dos más uno cada vez dos creo que es así si no me equivoco es así o no lo estoy haciendo mal no sé no sé si lo estoy haciendo mal ponga en los comentarios si lo estoy haciendo mal y aprovecha a dejar tu like por favor por favor por favor necesito apoyo por favor así así si se me acabaron los bloques así aquí aquí bueno hasta aquí creo que vamos a dejar el video hoy van a tener dos videos solo les digo este no sé que hora va a salir lo estoy grabando a las 8 9 creo que lo estoy grabando a las 6 de la noche porque aquí están todos los míos bueno me despido con ustedes tengan 159 muy bien dejar su me gusta y comentar nos vemos en un próximo video chao